Hoy en Swift Beta vamos a aprender a cómo mostrar imágenes en UIKit con Swift. Para ello vamos a utilizar una vista que se llama UI Image View. Va a ser un vídeo muy sencillo pero muy potente que te permitirá mostrar imágenes dentro de este componente, de esta vista llamada UI Image View. Podremos cambiar algunos parámetros para poder escalar estas imágenes, posicionarlas en la vista del View Controller con Autolayout, podemos utilizar SF Symbols para añadir las imágenes del sistema. Vamos a ello. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en Xcode. Le damos a este botón de aquí. Lo siguiente, Multiplatform iOS Application App. Aquí vamos a escoger un nombre, yo voy a escoger UIKit 5 UI Image View. Y acordaros, en Interface tiene que estar marcado Storyboard. Una vez aquí le damos a Next y vamos a crear el proyecto aquí, en el escritorio, por ejemplo. Voy a hacer la pantalla más grande y voy a escoger como simulador un iPhone 13 Pro. Una vez tenemos esto, nos vamos a nuestro View Controller. Aquí dentro vamos a escribir todo el código de nuestro UI Image View. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear aquí arriba una propiedad privada. La vamos a llamar Swift Beta Image View. Va a ser de tipo UI Image View y aquí dentro del Closure vamos a crear la instancia y vamos a configurar algunas propiedades de Image View. Por ejemplo, Image View.Image. Aquí le vamos a asignar a nuestro UI Image View una imagen. Para ello ponemos UI Image. y abrimos paréntesis. Vamos a escoger este inicializador, el de System Name. Vamos a escoger el Game Controller y vamos a poner .fill. Lo siguiente que vamos a hacer es poner Image View.Translate y vamos a poner esta propiedad a False, que es la que nos va a permitir poder añadir constraints por código. Y vamos a retornar nuestra instancia de Image View. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestro Image View a la vista del View Controller. Para ello es view.addSubview y ponemos Swift Beta Image View. Y a continuación vamos a añadir estas constraints de forma manual. Si os acordáis de los anteriores vídeos ponemos nslideoutconstraint.activate y aquí dentro vamos a añadir un array con todas las constraints que va a tener nuestra propiedad Swift Beta Image View. Por ejemplo, vamos a poner Swift Beta Image View.topAnchor.constraint="view.layoutmargins-guide.topAnchor". La siguiente que vamos a añadir es el centrado en el eje X. Pues vamos a poner Swift Beta Image View y vamos a poner view.centerXAnchor. Perfecto. Y lo vamos a dejar así las constraints. De momento vamos a compilar para ver cómo se ve en nuestro simulador. Vemos que sí que aparece nuestro Image View aquí, pero la imagen es muy pequeña. Lo vamos a modificar en un momento, pero vamos a inspeccionar un poco más esta vista. Vamos a dar aquí a este botón de aquí, pero lo voy a mostrar mejor. Vamos a mostrar el debug view de la jerarquía de vistas y vamos a ver el tamaño que tiene nuestro Image View. Aquí dentro lo podemos ver y vemos aquí en la parte derecha del inspector de atributos ciertas propiedades, como por ejemplo la imagen que estamos utilizando. También si nos vamos aquí abajo vemos UI Image View, la instancia y vemos la posición exacta que tiene, junto con su width y su height. Estas propiedades son las que vamos a modificar ahora con autolayout. Es decir, volvemos a nuestro View Controller y aquí abajo vamos a especificar un width y un height. Por ejemplo, width anchor constraint igual to, vamos a poner 300 y vamos a hacer lo mismo para el height. Si ahora compilo, vamos a ver qué ocurre. Perfecto, se ve la imagen, se ve la imagen más grande, pero se ve un poco distorsionada. Vamos a ver otra vez el debug de la jerarquía de vistas, a ver qué está ocurriendo aquí. Perfecto, vemos que nuestro Image View tiene un tamaño de 300x300. Lo único que si te fijas, esta imagen sale un poco distorsionada. Esta imagen que nos está apareciendo nuestro Image View no es la misma que la imagen que vemos aquí a la derecha, que es la real. Para hacerlo, volvemos otra vez a nuestro View Controller y vamos a cambiar una propiedad de nuestro Image View. ¿Qué propiedad vamos a cambiar? Vamos a poner ImageView.contentMode y en este caso vamos a poner .scaleAspectFit. Si compilamos, vamos a ver el resultado. Perfecto, ahora mismo se está viendo la imagen tal y como es. Tan solo hemos utilizado esta propiedad para indicarle que se adapte al tamaño del width y del height que le hemos proporcionado. Ahora, para finalizar, vamos a cambiar el Tint Color de la imagen. En lugar de que aparezca por defecto en blue, que si te fijas, nosotros no lo hemos especificado en ningún sitio de nuestro código, vamos a hacer que aparezca en purple. Para hacerlo, vamos a modificar otra propiedad de nuestro UI Image View. Para ello, por ejemplo, nos vamos aquí y ponemos ImageView.TintColor. Y en este caso vamos a escoger purple. Si nosotros compilamos nuestra aplicación, vamos a ver el resultado final. Nuestra imagen que antes aparecía en blue, ahora aparece en purple. Hemos podido cambiar todo el tintado de la imagen. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría enseñaros, por ejemplo, cómo añadir este ImageView dentro de un círculo. Podemos utilizar otras propiedades. En este caso podemos poner ImageView.Layer.CornerRadius. En este caso vamos a especificar que tenga un CornerRadius de 50, ya que sabemos que el height y el width es de 300. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un ancho a la línea que vamos a aplicar en nuestro ImageView. Vamos a poner ImageView.Layer.BorderWidth. Y en este caso vamos a poner 10. También vamos a proporcionar a esta línea del border un color. Vamos a poner ImageView.Layer.BorderColor. Y en este caso vamos a coger, por ejemplo, el color azul, ¿vale? Para que se vea más claro. Si ahora mismo compilamos, vamos a ver el resultado. Perfecto. A nuestro UI ImageView le hemos añadido un borde, un círculo, con un line width y un color de azul. Esto es muy útil, por ejemplo, y se ve mucho cuando estamos en una aplicación y se ve la foto de perfil de un user. En lugar de que se vea este mando, pues se vería la imagen del user que ha añadido como foto de perfil. También podríamos seguir aplicando otras propiedades a nuestro UI ImageView y, por ejemplo, podríamos añadir un shadow. Esto lo podéis practicar y, si tenéis dudas, lo podéis comentar en los comentarios del vídeo. Hoy hemos aprendido cómo usar UI ImageView en UIKit con Swift. Hemos empezado mostrando una imagen del sistema y luego hemos modificado las constraints para que nuestro UI ImageView fuera más grande. También hemos cambiado el content mode y hemos cambiado el tint color de nuestra imagen. Para finalizar, hemos aplicado un tint color y hemos añadido un borde redondeado a nuestro UI ImageView. Y, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.